El Salvador lidera la recuperación del turismo pos pandemia en la región. Con un 81% de mejoría, el país se posiciona por encima de todas las naciones centroamericanas y solo por unos puntos debajo de la República Dominicana, según un reciente informe de la Organización Mundial de Turismo. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. El turismo a escala mundial continuó su recuperación en enero de 2022, con un desempeño acelerado en comparación con el débil comienzo del sector en 2021, indica el último informe presentado ayer por la Organización Mundial de Turismo. Los últimos datos de la organización aseguran que las llegadas de turistas internacionales a escala mundial se duplicaron con creces más 130% a inicios del 2022, siendo los países europeos y latinoamericanos con el mayor desempeño. El informe confirma que El Salvador se posiciona por encima de todas las naciones centroamericanas, unos puntos por debajo de República Dominicana y muy por encima de México, con arribo de visitantes y con un repunte favorable del sector turístico nacional. En ese mismo panorama, la ministra de Turismo Morena Valdés confirmó que el país lidera en la región con un 81% de la recuperación del turismo pospandemia, gracias a las acciones tomadas por el gobierno para mitigar el COVID. El Salvador está entre los países que más se ha recuperado. Estamos liderando la región junto a República Dominicana y por arriba de países como México y Colombia, que han sido por tradición países potencia en el turismo, afirmó la funcionaria en una entrevista matutina. Valdés agregó que en la actualidad se registran grandes flujos de visitantes que se deben a que el país no tiene ninguna restricción para ingresar, además de las inversiones en diferentes zonas del país y la apuesta por el Bitcoin. Asimismo, el Ministerio de Turismo dijo que un 60% de los turistas que llegan al país provienen de Estados Unidos y Canadá, del otro porcentaje de países centroamericanos, europeos y asiáticos. En ese sentido, solo para estas vacaciones de Semana Santa se espera a más de 170.000 turistas internacionales que generarán alrededor de 171 millones de dólares en divisas. Estamos llenos, los hoteles están a full ocupación, esperamos una gran derrama económica. Esto es bueno para el país y para el sector turístico, que ha sido resiliente y ha trabajado para mejorar la calidad turística, dijo la funcionaria. La Organización Mundial del Turismo decía que El Salvador está entre los países que más se ha recuperado, estamos liderando la región arriba de países como República Dominicana, México, Colombia, etcétera, que han sido por tradición países potencia en el turismo, ¿verdad? Así que estamos muy contentos en esta semana, en este periodo de vacaciones, nosotros estamos calculando que vamos a recibir más de 160.000, más de 170.000 visitantes, aproximadamente eso equivale a un ingreso de divisas de 161 millones de dólares, de ingreso de divisas que hemos estimado y también en nuestros 13 parques recreativos activos que tenemos, hemos calculado un ingreso de visitantes de alrededor de 194.000, es decir, de verdad estamos pensando que vamos a recuperar incluso más de lo que tuvimos en la Semana Santa del año 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora todos estamos recorriendo nuestros destinos, el turismo interno también le estamos apostando bastante y por supuesto el ingreso de nuestros hermanos cercanos que te decías tú, aunque también estamos teniendo visitas de otros países y sobre todo de aquellas otras nacionalidades que están localizadas en Estados Unidos y Canadá, ese es el 60% que estamos esperando de ingreso y de ahí por supuesto los otros porcentajes pertenecen a nuestros hermanos centroamericanos de Honduras y Guatemala, que también esa temporada es muy alta. Bueno, Oriente me decían los empresarios, este fin de semana varios me escribieron a redes para preguntarme sobre a dónde podían reservar habitaciones, pues decirles que ya está, si usted no ha reservado, pues va a tener que hacer viaje de día porque casi la mayoría de hoteles, por lo menos en la zona oriental, ya está bastante lleno, también en la zona de Chelatenango, la zona occidental, también toda la zona de la playa, incluso casas que rentan generalmente están también a su full capacidad, así que esperamos una derrame económica, como te decía, de más de 161 millones de dólares de ingresos de divisas, eso es bueno para el país y por supuesto para todo el sector turístico, que como siempre digo, este es un sector que fue resiliente en la pandemia, que ha sido resistente, que ha sido perseverante, persistente y que estamos trabajando para mejorar la atención turística en nuestro país. A mí se me hincha el pecho cada vez que yo hablo de mi país, pero sobre todo cada vez que hablo de nuestra gente, de esa gente que nos acoge y de esa gente de la que estoy segura que todos los turistas internacionales se enamoran. ¿Es por eso que las estadías de los extranjeros se están extendiendo, Ministra? Así es, bueno, ese es otro fenómeno que nos está pasando, estamos teniendo más ingresos de divisas porque las personas alargan su estadía, quizás vienen por siete días y lo alargan de dos a cuatro semanas, estamos teniendo ese fenómeno y por supuesto también el otro fenómeno que nos está ocurriendo es que nos está visitando mucho hermanos cercanos, pero no de la primera generación que se fue, sino que de la segunda y la tercera. Y aquí lo interesante, porque eso me lo han reportado bastante en redes, es que están viniendo, por ejemplo, jóvenes entre 20, 25 años, ya con sus amigos, que vienen de otras nacionalidades como de Japón, de China, de la India, es decir, está viniendo diversidad, están viniendo diversidad de culturas y precisamente están haciendo esos recorridos. Bueno, ayer precisamente posteábamos en nuestras redes sociales del Salvador Travel, una persona que había venido a surfear y se había quedado cuatro semanas y colocaba también el destino del Cerro Verde y decía, este país es maravilloso porque puede venir a surfear, pero no todo el día está surfeando y precisamente por la tarde ir a la montaña, ir a un pueblo, ir a un sitio arqueológico, un sitio cultural, entonces recordar también que tanto el Ministerio del Medio Ambiente, con sus áreas naturales protegidas, como el Imposible, como la Barra de Santiago, están abiertos, hacen tours también, eso es importante decirlos, y por supuesto el Ministerio de Cultura, con todos sus sitios culturales, también va a ser abierto, entonces va a ser importante que podamos recorrer también toda nuestra historia. Tengo familiares y amigos que han deseado viajar en este periodo vacacional a El Salvador, pero me dicen, ya no hay boletos, desde diferentes países, desde diferentes estados, específicamente Estados Unidos y de Canadá, ya no hay boletos para llegar a El Salvador, está todo vendido y veo entre las estadísticas que se calcula que el 60% de los visitantes que vamos a tener disfrutando de todas las playas de nuestro país, el 60% son los salvadoreños que viven en el exterior, es decir, esos salvadoreños que están reflejando esa confianza en el país. Es lo que te decía, este 60% viene de Estados Unidos y Canadá, son nuestros hermanos cercanos, como le dices tú, que se fueron, pero están viniendo sus hijos y sus nietos con sus amigos, entonces este ya es una meta y por eso es que estamos teniendo más turistas internacionales, bueno, vos vas a las playas desde este momento del país y eso está completamente lleno y precisamente están teniendo programación toda la semana, porque solía suceder que solo eran como los fines de semana o los días festivos, etc. Ahora está lleno toda la semana y como tú bien decías, está lleno también después de la Semana Santa, entonces por eso es que también vamos a tener más ingresos de divisas en este periodo vacacional. Por otra parte, la ministra Valdés señaló que junto al Programa Mundial de Alimentos capacitan al recurso humano del sector para poder dar la mejor atención a los salvadoreños y extranjeros. Además, con las nuevas inversiones en las diferentes zonas turísticas, se espera generar 294.000 empleos directos e indirectos como parte del desarrollo del sector turístico en el país. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!